Hace dos semanas el croata Davor Zucker se despidió de la afición sevillista. Sin embargo prometió que si el equipo le necesitaba, volvería para salvarlo de la promoción. Fiel a su palabra, el viernes abandonó la concentración de la selección croata y tomó un avión privado para dejar al Sevilla en Primera División. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!